Es hora de mojar el agua como una Winona Hasta nunca vi ese video carambos ¿Por qué es suciar? Buenas tardes Winona Buenas tardes Este... Adolfo Cache No, 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 ay Verás profe, ese chiquita que me moja Si nos vamos a volver a ensuciar Gracias Winona Chiquix, ¿por qué le mojas a Winona en el agua? That's it Lo siento profe Estoy muy castigado Fui Winona, Hicks y... ¿cómo se llama? El... Adolfo Cache Y yo no fui a nada con... ¡Pues un pegado! ¡Pues un pegado con este hoy! ¡Van, que le está molestando! ¡Van! ¡Ven acá! ¿Qué pasa profe? ¿Por qué te dije a Hicks y molestando a Winona en mojándose el agua? Yo no fui profe ¡Van! ¿Por qué le va a enseñar a Hicks y a mojar a Winona? Lo siento profe Verdad, Chiquix ¡Cache!